Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Wow, creo que nunca hice esa intro en mi viejo departamento. Como saben, este es mi antiguo departamento donde yo conocí a mis vecinos. Acá están mis vecinos. Muchos de ustedes querían que haga la parte 2 pasando una noche en mi departamento. Y en este momento es de noche y vamos a abrir la puerta a dos personas muy importantes. Que son... ¡Oh, sí! ¿Hay el teléfono, boludo? ¿Claro, si te acordás de este departamento? Claro, aquí va a dar muchas cosas. Y mira, aquí te lanzaste bien en general. No nos importa. Permiso. Bueno, Jan, pasá adelante. Este departamento es el que yo veía antes acá. Está muy bueno, mira. Y yo antes conocí a mis vecinos en este departamento. ¿En serio? Sí, te juro. Ven, vamos a tu cuarto. Acá está tu cuarto, mirá. Ay, te va a decir igual como lo dejen. Ay, bonito. No, Picurín, no me gusta que te suba a mi cama. Acá te hacías la paja. No te subas a mi cama, no te subas. Acá te hacías la paja, ¿no? Me acosté con un par de minas. Te voy a mostrar mi cuarto, vení. Amigo, es enorme el de todo este. ¿Viste? ¿Tú tomas este o el de ahora? No, el de ahora. Muy bien. Acá yo dormía con Nicole. ¿Aquí hará tu vida en relación, eh? Sí, exacto. ¡Ey, la pacha! Chicos, nada. Hoy los invitá Jan y apárrense porque vamos a pasar una noche en este departamento. Recién me entero. ¿Ah, sí? Claro, vamos a pasar la noche acá. ¿Bermimos acá? Claro. De una. Vamos a intentarnos, vamos a ver. Piku, ¿Estás contento? Sí. Ya sé, chicos. Tenemos que hacer lo siguiente. Ya que tenemos el departamento para nosotros solos. ¡Aló! ¿Qué pasó? ¡Ay, cuánto de Nicole! ¿A ustedes llegan recuerdos de Nicolaki? ¿Qué tipo de recuerdos? De que de la nada se escuchaba. De que de la nada se escuchaba. No. Son returgues estos niños. Ok, chicos. La verdad, ya que somos muchos acá, quiero que me digan qué quieren hacer en este video. Mi llamada. ¿Mi llamada? ¡Cuentos de terror! ¡Sí! ¡Sí! ¡O te vas a la chota, viejo! Historias de terror. Historias de terror. Historias de terror. Historias de terror. Bueno, vamos al comedor. ¿Podés creer que en este sofá están todos sentados cuando les puse sus nombres? Ah, les puse piculín, galletitas, chanqui también. No, no, es chanqui. A vos te vamos a poner piolín. Ok, a partir de ahora sos el risitas. No me gusta, boludo. El sonrisas. Bueno, basta de, basta de mamás. Es hora del terror. Gracias, Boom, por esa música. Vamos a comenzar. Te apuesto a que siempre que voltees la cámara a Ian va a sonreír. Siempre. A ver, Ian. Tienes razón, bro. Esa sonrisa me emociona. Noches de terror. Noches de terror, Piku. Parce, apaga esa luz. Y por último, parce, apaga esa luz. Piku, tengo miedo. Tengo a mis dos hijos mexicanos. Historias de terror. Es momento de empezar las historias de terror. Yo me sé uno que me contó Piku, Linsito. ¿Cuál? Había una niña que una vez se cagó y le olía feo y que de hondo. Ok, chicos. El día de hoy nos reunimos para contar historias de terror. Yo soy una historia. A ver, ¿esa pierna de qué es? Ah, de Max. Es para aromatizar. Esta es una leyenda. Suena muy chistoso el nombre, pero es real. Esta es una leyenda de Belice. Escucha, Piku, eh. Es una leyenda de Belice que aprendí. Y la verdad, yo se me cagué. Porque es real, lo peor de todo. Se llama el tataduende. Suena muy cagado. No, duende, ¿dijiste? Gracias, Mario. El tataduende. El cacas. Esta leyenda puede hacer, o sea, el duende puede hacer muchas cosas, ¿sabes? Es originalmente el guardián de la selva y de los animales. Es como de tres, ¿cómo? ¿De qué es? No. ¿De qué voy a contar? Mira, uno, dos, tres. Miren, miren. Este te va a sorprender cuatro. Mide como un metro, como de la altura de Piku. ¿Cómo se llama el tataduende? El tataduende. El tatarot. El tatarote. Bueno, tiene solo tres dedos y no tiene un pulgar. Entonces, lo que hace en la noche, si escuchas un silbido. Si escuchas un silbido de lejos, es que está cerca. Y de cerca es que está lejos. Si lo escuchas así, muy lejos, va a estar muy cerca. Entonces, lo que va a hacer va a entrar a tu casa. Y cuando entre, tienes que poner tus manos así, así, en cuatro, así. Pero pongo otra gente en cuatro, yo no sé. Entonces, lo que haces cuando lo ves, es poner tus manos así. Porque si la haces así, te va a cortar los dedos. Te va a cortar los pulgares. Está turbio. Bueno, ¿sigo contando? Sí. Sí. Dale. ¿Por qué puja? El tataduende camina raro. Camina como un cangrejo. Ah, pero es un... Tiene mil especies. Es un cangrejo, es un fantasma. ¿Qué larga es eso? No, ok, ya. Siempre que va a una casa o algo, siempre hace que la persona más débil de la casa se enferme. En este caso, sería pico. Pero se enfermaría así muy mal, así por una semana así horrible. No, porque lo estoy cuidando yo. No, madre p*** eso. No le va a pasar. Ah, ese güero me va a decir como de que, o sea, o sea, o sea, güey, o sea. ¿Qué dijiste que te quería decir? Ok, pero primero la portada, arroz. Llela, 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 llela. Uno, ahí está. No, mentira. Te quedas acá, nene. Ya, ya, ya. También otra cosa que hace el tatuagüende bastante es, o sea, rapta niños, así nomás. ¿Chiquitos? Sí. ¿De cuántos años? No sé, uno de ocho años lo raptó y lo dejó desnudo arriba de un árbol. No, pero returgues esto, ya, bro. No, basta de... 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 Basta de tatuador de mierda ese y harto que tiene. No, me cae. No. 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 A mí me está sobrando el culo de calor que tengo. Ok, amigos. La siguiente historia que voy a contar se llama Max va a contar una historia de terror. Ahí les voy, papus. ¿Está en el spa? A ver, déjame, acuerdo. Ya. Es chico acá, a ver. Ok, chicos, escuchen, eh. Picut, sobre todo tú, escucha muy bien lo que voy a contar. Miren mi departamento de noche. Da mucho miedo, ¿no? Igual, fuera broma, da mucho más miedo mi departamento ahora que este, obviamente. O sea, máximo, así se da un poco de miedo. Ay, no, todos los pibes. Hay una historia sobre una, pues, una entidad que estuvo malnacida. O sea, hay una entidad japonesa que se llama Kuchisakeona. No, muy buenísima. El chiste es que la gente que va caminando en las calles de cualquier ciudad, en las noches se la puede encontrar, en especial en callejones o en lugares que no estén muy, pues, con mucha gente, pues, lugares que estén vacíos. Y si te encuentras a la entidad, lo vas a ver como una mujer preciosa, pero con un cubrebocas. Ahorita, pues, X, ¿no? Porque todos tienen cubrebocas por la pandemia. Pero el problema es que si ella se acerca hacia ti, si ella se da cuenta de tu presencia, se va a acercar hacia ti y te va a preguntar si es bonita. Si respondes que no, te va a cuchillar, te va a mochar la cabeza. Y si respondes que sí, se va a quitar el cubrebocas que tiene y va a mostrar como su cara está toda cortada, de toda, como el guasón, pues. Qué suerte, porque ayer me conté con una chica, me dijo, te parezco linda así y terminé en mi casa. Lo que pasa es que después de que se quite el cubrebocas, te va a preguntar, ¿ahora soy hermosa? Si le respondes que no otra vez, ahí va a les b*** también y te va a cortar la cabeza. Si le respondes que sí, ella va a ver si le estoy diciendo de verdad o le estás diciendo de mentira. Si le estoy diciendo de mentira, también te va a mochar la cabeza. Pero lo curioso es que si le estoy diciendo de verdad, te va a dar un rubí grande rojo que según está hecho de toda la sangre de todas sus víctimas anteriores. Y pues no sé qué se hace con ese rubí. Te lo metes por el culo, me vale b***, pero pues te hace rubí. O sea, es como Minecraft, ¿no? En ruido de Minecraft, ¿no? Bro, Minecraft no tiene rubí. Si tenía por dos días, me la pelas. La verdad chicos, un aplauso para Guadalajara, por favor. Bueno. ¿Por qué? Por tu historia. ¿Y parce? Segundo fue a la cocina, ¿no? Había buscado algo para tomar, me dijo. ¡Parse! ¡Hijo de... Ah, llámala, llámala con tu voz. ¡Parse! ¿Lámala con tu voz de pito, a ver? ¡Parse! Ah, se lo comió ahí. ¡Parse! ¿No estás jugando a la broma? Igual que fue al baño, ¿eh? Si íbamos a buscarlo, estaba cagando, ¿no? Pobre tipo. Chicos, esto es una aventura. No, Dani, porfa, porfa, porfa. Mirá, me tiró un pedo, señor. Me escuchá. No, está roto eso. Chicos, esto me ha sacado mucho a los viejos tiempos, ¿se acuerdan? Fede, este paseo siempre me ha dado mucho miedo. ¡Ve, ve, o sea, ve! Vale, Fede. Escuché una puerta. ¡Papá! ¡Parse! ¿Está en el baño? ¡Ay! No, estaba acá, no estaba acá. Ay, te lo juro, acabas que se ha comido. Pero no de acá, de allá. Venga, venga. Dale, Piku. ¡Ve, está en el baño, amigo! No está en el baño, ¿eh? ¡Parse! No, siento que lo vas a cagar todo. ¡Parse! Estás haciendo una broma seguro, este pendejo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Parse! ¡Pico, ¿estás bien? ¡Pero, jura! ¡Tengo miedo! ¡Pico, jura! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no, tengo miedo! Fíjate en el baño. ¡Ni me pedo! ¡Venga, está! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, también, no ganas! ¡Dale! ¡Oh, ganas tú, hijo de puta! ¡Los dos, los dos! ¡Los dos, yo soy una bella marica! ¡Los dos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, no! Por más que sepa que separe si me haga un cagazo Güey, pues que si da miedo Me haga un cagazo, van a recorrerles a mi Ay, cómo va Para mí, ¿qué es acá atrás? ¿Dónde está, boludo? La sale, la sale, la sale Eh, Leo, cuida a tu hijo Me quedé acá en la habitación con él recién La portada, la portada La portada, la portada ¿Mamo? No, no sé, pero es lo que quieras Sí ¿Tú qué decís? ¿Te imaginas que estoy como esa mesa ahí? Ay, no Estoy muy cagado ¿Te pasa que estoy en el cuarto de Gilbert? Estoy muy cagado en serio Paso, 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 paso Paso, paso, paso ¡Ataque no! ¡Ataque no! ¡No! ¡Si, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Que bonito pasen! ¡Wow, tuve muy divertido! Amigos hace mucho tiempo Chicos reto para ustedes si se rieron en alguna parte del vídeo le tienen que dar like a este vídeo ok like si se rieron chicos la pasaron bien todo muy divertido no me dio mucha nostalgia si no un abrazo de todos por favor acá está la cifra de mis vecinos y de yan y parce y acá está mi Instagram Fede y Vigibani síganos a todos en Instagram a subir las fotos muy facheadas de otro día así que vayan a verlas quiero que le den like. Parce es un enano. Suscríbanse carajos por favor para allá de 14 millones muy pronto los quiero mucho y nos vemos el miércoles pasado mañana con un nuevo vídeo chau chau chau